Lo importante para mí es que los niños hagan suya la escuela, no en el sentido de que puedan hacer lo que les plazca, sino en el de que sepan a qué vienen a la escuela. Más que darles las respuestas listas, quiero proporcionarles los instrumentos para que aprendan a buscarlas. Qu'il y a peur, qu'il y a peur du loup, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Classe multi-âge, école de Barberèche, 17-83 Barberèche. Peut-être en taille, il est un peu plus grand en taille, mais en âge il est un peu plus petit. Il en a qui ont 4 ans, il en a qui ont 6 ans, 7 ans. 8 años Hola, vamos a abrir Hola, vamos a ver Vamos a la clase infantil de Vanessa Como esto, nosotros sabíamos mucho tener los ratos En realidad, ellos quieren traer un ratón No, 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 no La chingale Oh, es cool ¡Más, está en mis pies! No, 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 no. ¿Es que él manja los hombres? No. ¿Es que él manja los hombres? Sí, ¿qué es lo que él manja? Los tigres manjan los hombres. ¿Es que hay algo en el chino? Bien, sí, hay algo en el chino. ¿Y cómo va a hacer eso para saber? Hay que decir a las personas que creen que hay de los hombres. Un niño de 4 años, cuando observa a un compañero mayor, se da cuenta de lo que va a aprender. Y viceversa, los mayores se ríen cuando ven a los pequeños y se dan cuenta de que han aprendido a hacer cosas que antes no sabían y que ahora les resultan fáciles. Incluso un niño que tiene dificultades ve los progresos que ha hecho. Y observa los progresos y los logros que ha hecho. Ahora, el E, se puede escribir de diferentes formas. Hay el E majúsculo y el E minuscule. Y para hacer este gran E, vamos imaginar que el gran trés es una goutta de lluvia que tombe. Toc, 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 toc. Y luego, tenemos tres trés. Vamos imaginar que es la voiture que conduce y hace brum. Simplemente brum, 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 brum. No hay niños normales, sino niños, cada uno con sus singularidades. Tratamos de respetar la singularidad de cada uno y que aprendan todos. Queremos que al final del segundo curso estén capacitados para entrar en un ritmo de aprendizaje más escolar o, en todo caso, más estructurado. Para entrar en un aprendizaje más escolar, más estructurado. Tenemos padres y marines que vienen a hacer las lacciones, a hacer las las lacciones. Y, por lo que, a veces, a jugar con nosotros. Y, por lo que, a veces, a jugar con nosotros. Y, por lo que, a siempre. Y, por lo que, a siempre. Y, por lo que, a veces, a jugar con nosotros. No hay. ¡Suscríbete al canal!